Como habéis comprobado en los últimos vídeos, estoy haciendo en verdad ruta urbana con... Estoy haciendo ruta urbana por el municipio de Valencia, provincia, con los arroces. Comentaros un detalle, comentaros un detalle detalloso, mientras estoy enseñando por aquí por los edificios, que Sollana es el municipio con más producción de arroces del mundo mundial. Los campos de arroz que he visto en Sollana es el municipio que produce más arroz, que es un honor, que es un placer, orgullo y un honor que lo he podido sacar. Aquí tenemos el lavadero de la fuente de las carenceras de Tuejar. Ya estoy en Tuejar, voy haciendo mi ruta corta y sencilla por Tuejar. Vamos por aquí, nos voy a molestar mucho a la gente que está por aquí la gente, más o menos. Estar aquí con tranquilidad, así que interrumpo un poco. Ahora ya continúo callejeando con mi ruta urbana corta de Tuejar. He compaginado ruta urbana de Tuejar y Sollana con los arroces de Sollana. Y ahora que voy a compaginar ruta urbana de Tuejar y el Palmar, para que veáis la diferencia que se me había ido. Hola a todos, soy francesista desde Inmigratas. Estamos en la sección de sitios y lugares. Compagino dos municipios de Tuejar y el Palmar. Recordad suscribiros, ver los vídeos, dar me gusta y toda la pesca de la pesca. Seguimos con nuestra ruta de Tuejar. Vamos para allá. Ya termino que ya por aquí callejeando con la ruta urbana de Tuejar. Por aquí se sigue. Y ya de aquí me despido. Hasta el siguiente vídeo. Sed felices y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, adiós, adiós. Como habéis podido ver en el cartel, este es el pueblo del Palmar. Os lo voy a enseñar un poco por encima. Vamos allá y que no tengo mucho tiempo. Aquí tenemos lo que es la entrada. Y aquí podéis encontrar los carteles de restaurantes para comer el típico arroz que se hace en el Palmar. Ahí al fondo tenemos el Palmar, lo que es el pueblo del Palmar. Como en todos los municipios tiene su parque y zona infantil y en general. Aquí lo tenéis y aquí lo podéis ver. Y ahora lo voy a enseñar poco a poco. Aquí tienes el cartel que pone aquí el Palmar, como podéis ver. Y al lado pone Parque Natural de la Albufera. Como podéis comprobar, está bien señalizado. Aquí podéis encontrar el Campos de Arroz de la Reina Nova. También la típica Casa Valenciana. Aquí lo podéis ver. Luego también las embarcaciones de Vela Latina. Con sus fiestas patronales. Aquí lo que suele pescar. Aquí los agricultores trabajando en la rozal. Más o menos. Aquí lo podéis ver. Lo que es la entrada, el parque infantil y el parque general. Por esta zona. Hola. Mira. 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 ¡Suscríbete! Ya estoy en la misma población, en la entrada, en las primeras calles, he dejado la parte de atrás, de ahí, aquí por el Palmar, aquí lo podéis ver, el Palmar de Valencia, y los carteles que te anuncian lo que tiene en esta zona. Hace tiempo atrás que está intentando la albufera y su entorno, como el Palmar, y en general, que sea reserva de la biosfera. Hace poco, hace dos o tres años, que ya quisieron que fuese la albufera y su entorno, como el Palmar, reserva de la biosfera. Estas son las calles que nos podemos encontrar con el típico enuncio de paseos en barca por la albufera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!